Estos muchachos que se hacían los cancheros, acá el muchacho este, uno con mucho pelo, otro con poco pelo, pero son iguales, con pelo o sin pelo son la misma cosa. La misma cosa los libertarios, iban a comer los chicos crudos, tenían un arraigo en la juventud, que no, que estaba toda la juventud con ellos. Medían más de 10 puntos, venían a hacer un desastre, venían a romper esta elección, venían a robarle votos a todos, eran las grandes estrellas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A ver, mostrame qué pasó, porque me parece que no pasó mucho. Pasó que Juntos por el Cambio negocia las candidaturas con los libertarios. Mirá vos a dónde fueron a tocar la puerta los libertarios que se comían a los chicos crudos. El jefe de gobierno busca acercar posiciones con el ex ministro de la Alianza, López Murphy, que ya lanzó su postulación y pide una paz opositora. En la provincia de Buenos Aires existen conversaciones con José Luis Espert. Fijate vos, los tipos que insultaban a todos, también insultaron a Juntos por el Cambio, insultaban al kirchnerismo, al macrismo, a todos, venían a romper esta polarización y a decir, acá estamos nosotros, se hacían los cancheros. El otro día le pedían, los tres chiflados le pedían que a un debate a Cristina Fernández de Kiss, una cosa, la verdad, ridícula, terminaron arañando para subirse al barco que se hunde junto por el Cambio. Una vergüenza total, total. Eso es lo que va a hacer Espert, López Murphy y algún grupito más. Mientras tanto, ¿qué pasa con el ala psiquiátrica de los libertarios? El ala psiquiátrica de los libertarios, ¿sabes? Tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda, por primera vez se ven acorralados, los zurdos de mierda. Seguramente hay gente que se está riendo, otra que dice, este es un loquito. Pero yo te voy a decir que es un loquito peligroso, es un loquito peligroso. Hablar de superioridad estética hoy en día, mira, primero que es algo que es horrible, es desagradable, es una vergüenza. Con lo que han avanzado el entender lo diferentes que somos, el luchar contra las fisonomías hegemónicas y demás. Estamos luchando contra eso denodadamente para que venga esta ridícula de decir que hay superioridades estéticas. Pero también la superioridad estética tiene mucho que ver con la supuesta superioridad racial, que fue uno de los grandes argumentos del nazismo. Uno de los grandes argumentos y estandartes del nazismo. La superioridad de la raza aria. Guarda con personajes que hablan de la superioridad moral y de la superioridad estética. Es un discurso totalitario, fanático, discriminatorio y extremadamente peligroso. El auge de la derecha por eso es tan peligroso. Porque tiene personajes así, que piensan de esta manera, que por ahí causan risa, por supuesto, es un payaso, pero que después te va metiendo en la cabeza, les va inoculando a algunos estas ideas tan peligrosas, que le han hecho tanto daño a la humanidad y que algunos están luchando para que vuelvan. En serio lo digo, algunos están luchando para que vuelvan las ideas de extrema derecha y, ¿por qué no?, algunas ideas del nazismo también. Y no estoy banalizando lo que pasó, porque me tomo muy en serio todo lo que ha ocurrido con el holocausto, toda esta trágica historia. Guarda con personajes así, que hablan con esa violencia, con ese odio, con esas ideas tan peligrosas. No es para reírse, es para preocuparse. Y mirá este tuit encima, mirá este tuit, también del mismo personaje. Dijo Javier Milei, ¿y a quién le dijo? A este pelotudo que tiene la potestad para sacrificar algo de otro. Imbécil, no podés disponer de la vida ni de la propiedad de otro. Zurdo apestoso. Zurdo apestoso. Ese es el lenguaje que impone Javier Milei. Y me mostrás la frase de Axel Kicillof para que veas que era una frase absolutamente lógica. Dijo, prefiero sacrificar actividades y no sacrificar vidas. Con ese pensamiento que yo aplaudo, que hago mío, hago mío, y creo que vos, que sos una persona de bien, seguramente haces tuyo también, que la plata no es más importante que la vida de la gente. La guita no es más importante que la vida de la gente. ¿No es cierto? Y eso le sirve a este personaje para decirle zurdo apestoso, para decirle que él quiere sacrificar o meterle la mano en el bolsillo a la gente y demás. ¿Te das cuenta por qué es tan peligroso? Parece un personaje salido de un cómic, parece un ridículo, probablemente lo es también, es un ridículo, pero es un ridículo con pensamiento extremadamente peligroso. Y que impone además un lenguaje violento en la discusión política que hace rato que no se veía en la discusión política. Porque una cosa es debatir, es debatir fuerte, pero zurdo apestoso, yo hace mucho tiempo que no veo una descalificación tan grande sobre una determinada ideología. Yo no quiero nada de esto, no quiero nada de esto. Ojalá la gente no lo vote nadie a este personaje. Ojalá no lo vote nadie, es un marginal y debe ser un marginal de la política. No marginado por mí ni por otras personas, marginado porque los que queremos paz, aún en las diferencias, aún en las diferencias, no se puede discutir de política así. Está mal, está mal. Y además tiene ideas muy, muy de extrema derecha y muy peligrosas. Y yo te digo, yo lo conozco bien a Javier Miley, lo conozco de verdad. He almorzado con él, he tomado café con él. Él no pensaba así antes, no pensaba así antes. Yo creo que la fama lo ha trastornado y me preocupa, me preocupa. Porque no creo que sea un mal tipo, no creo que sea un mal tipo. Pero creo que la fama y sus carencias internas, no me voy a meter en hacer un análisis psicológico porque no me corresponde, lo han llevado a que ahora la fama le haya quemado la cabeza. Es un tipo peligroso, es un tipo peligroso. Bueno, señores, a ver, ¿cómo presentamos?